Los invito a reservar unos minutos para escuchar este mensaje que creo que ha llegado en el momento adecuado. Esta es una palabra que puede transformar sus vidas y traer paz a sus corazones. A menudo, en medio del ajetreo diario, olvidamos detenernos y reflexionar sobre el plan divino que está en acción en nuestras vidas. Hoy, les pido que se permitan escuchar y absorber este mensaje, ya que puede ser crucial para su bienestar y la felicidad de sus familias. Hay momentos en nuestras vidas en los que sentimos el peso de las dificultades, como si estuviéramos cargando el mundo sobre nuestros hombros. En estos momentos, es fácil perder la esperanza y dudar de qué días mejores vendrán. Pero estoy aquí para recordarles que sus oraciones han sido escuchadas. Sus lágrimas no han pasado desapercibidas. El Señor está atento a cada súplica, y está preparando un nuevo comienzo para ustedes. La curación y la alegría reemplazarán el dolor y la tristeza que han enfrentado. Abrán sus corazones a las bendiciones que están en camino. Este es un tiempo de renovación, un momento en el que Dios abrirá puertas que antes estaban cerradas. El mes de mayo, en particular, será un periodo significativo, marcado por nuevas y sorprendentes oportunidades. Puede que estén atravesando una etapa de incertidumbre y desafíos, pero confíen en que hay un plan divino en acción. Los planes de Dios para sus vidas son de paz y prosperidad, y no de mal. Incluso cuando todo parece difícil, sepan que Él está en control. La fe es una fuerza poderosa. Cuando mantienen su fe inquebrantable, incluso en los momentos más oscuros, abren camino para los milagros en sus vidas. Comprometense con su viaje espiritual. Crean en las promesas que Dios tiene para ustedes. La perseverancia, acompañada de sabiduría, los llevará a bendiciones sorprendentes y a la realización de sueños que pensaban que estaban fuera de su alcance. Todos enfrentamos momentos de dificultad, y es en estos momentos cuando la protección y el amor divino se manifiestan de manera más intensa. Recuerden que no están solos. Dios está con ustedes en cada paso, ofreciendo apoyo y guiándolos a través de las adversidades. Su fe será la luz que guiará sus pasos en la oscuridad, y la presencia divina será su refugio. Si sienten que sus familias han sido blanco de conflictos y desgaste, sepan que la restauración está en camino. Dios promete restaurar lo que se ha perdido y protegerlos contra palabras y actitudes negativas. Él traerá personas amables y leales a sus vidas, quienes los acompañarán, apoyándolos y fortaleciéndolos. Los invito a dedicar tiempo a la oración y la reflexión. Estos momentos son preciosos, ya que a través de ellos encontrarán paz, sabiduría y una conexión más profunda con el poder divino. La oración no es sólo una forma de pedir ayuda, sino también un medio para fortalecer su fe y su confianza en el plan de Dios para sus vidas. Cuando se entregan a la oración, abren espacio para que la paz celestial inunde sus corazones y mentes. El futuro que Dios tiene para ustedes es brillante y lleno de promesas. Incluso en medio de desafíos globales e incertidumbres, sepan que ustedes y sus familias estarán bajo la protección divina. Dios está preparando un camino de bendiciones y logros. Su fe y perseverancia serán recompensadas, y verán los frutos de su compromiso espiritual. Recuerden que cada desafío que enfrenten es una oportunidad de crecimiento. Dios nunca pone en nuestro camino algo que no podamos superar con su ayuda. Él nos moldea a través de las dificultades, fortaleciendo nuestro carácter y nuestra fe. Por lo tanto, no se desanimen. Sigan creyendo, sigan orando, sigan confiando. El amor de Dios nunca falla, y su gracia es suficiente para ustedes. Sepan que son profundamente amados por Dios. Él conoce cada detalle de sus vidas y se preocupa por cada una de sus preocupaciones. Permanezcan firmes en la fe y permitan que este mensaje los inspire y los anime a seguir adelante, confiando en el plan divino. Por último, queridos hermanos y hermanas, los invito a orar juntos. Señor Jesús, nos presentamos delante de ti hoy, en busca de tu paz y presencia. En medio de las adversidades y desafíos de la vida, reconocemos que sólo en ti encontramos verdadero refugio y consuelo. Rogamos que nos guíes y fortalezcas diariamente, concediéndonos sabiduría para las decisiones y coraje para enfrentar los obstáculos. Oramos para que tu mano protectora esté sobre nosotros y nuestros seres queridos, guardándonos de todo mal y peligro. Que tu luz ilumine nuestros caminos, aclarando nuestras decisiones y acciones. Señor, clamamos por tu misericordia y gracia. Ayúdanos a ser más semejantes a ti, mostrando amor y compasión a todos a nuestro alrededor. Que podamos ser instrumentos de tu paz en este mundo, llevando esperanza y bondad a los necesitados. Agradecemos por tu amor incondicional y por todas las bendiciones que recibimos. Confiemos en ti y pongamos nuestras vidas en tus manos. Que siempre podamos sentir tu presencia y caminar en tu luz, amén. Que la paz de Dios guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús. Que ustedes y sus familias sean abundantemente bendecidos, hoy y siempre, amén. Queridos amigos, que este mensaje haya tocado sus corazones y traído luz a sus vidas. Recuerden siempre que no están solos. Que la esperanza y la fe sean sus guías, y que la presencia divina esté siempre a su lado, protegiéndolos y bendiciendo cada paso que den. Si han sido bendecidos por este mensaje, compártanlo con sus amigos y familiares, extendiendo la inspiración y el amor divino. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más mensajes de fe y aliento. Que la paz de Dios esté con ustedes, hoy y siempre. Que Dios los bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video, amén.